Al parecer hubo varios intentos de convencerlo de que se le tratara y obtuviera el perdón de la iglesia y el gobierno. En esos días comenzó a circular una retracción supuestamente firmada por él y la noticia de que Calleja recibió una carta de morelos indicando estrategias y lugares clave para el ejército de su gente. Sin embargo, el historiador José Lalapeña demuestra la falsedad de la retracción, pues nunca existió esta ni la traición a sus compañeros de armas. Sin otro, lo contrario, Morelos se mantuvo fiel a sus principios y valores, tanto insurgentes como religiosos. A pesar de varias solicitudes de perdón, fue sentenciado a muerte y fusilado en San Cristóbal de Catepec, Estado de México, el 22 de diciembre de 1815. Ese día se confesó, empezó a usarlo, se metió los ojos, tomó un crucifijo y esclamó. Señor, si he obrado bien, tú lo sabes, pero si he obrado mal, yo me acojo a tu infinita misericordia. Después de saber que la desgraciosa ser total le resultó moralmente dolorosa, me hice la siguiente pregunta. ¿Con qué rasgos de su personalidad me resulta más inspirador? Sin duda, su congruencia, la cual mantuvo hasta el momento de su muerte. ¿Cómo nos hacen falta mexicanos así de congruentes, entre lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen? Seguro conocen a muchos que no lo saben. Por último, piensen de nuevo, ¿qué haría si viviera entre nosotros otro José María Morelos y Pablo? En estos momentos que vivimos, la corrupción, impunidad, piensen en Ayotzinapa, los autodefensas, Gerán, etc. Yo me lo llevo de tarea, teniendo en mente una de sus clases égiles. Soy siervo de la nación porque ésta asume la más grande, legítima e inviolable de las soberanías. No me cabe la menor duda de que su legado es prueba fiel de que nuestra universidad ha sido, es y será siempre cuna de héroes que son de pensadores, quienes no sólo han inspirado a las generaciones de ayer, sino que siguen inspirando a las generaciones de hoy. Y van a ser incineradas en un acto simbólico que muestra nuestra gratitud y que muestra también que se deben purificar por el bien de la patria. Hoy habéis llamado a la comunidad nicolaita a que tengamos presente, primeramente, a José María Morelos y Pablo, uno de los nicolaitas más distribuidos, idioma, militar, olímpico, estadista. Fue un hombre, un ser humano como nosotros, con grandeza, también con debilidades, pero lo decía muy bien Carlos Pena Morelos, brilló por su coherencia, dio la vida por sus convicciones, luchó por la libertad, luchó por la independencia, por eso, ocupa un lugar muy especial en nuestros corazones, que tengamos presente a nuestra bandera como símbolo de unidad internacional. En estos momentos la comunidad nicolaita requiere tener presente su pasado, un pasado fuerte, gratioso, requiere tener presente que ante las dificultades que estamos pasando, hoy más que nunca, requerimos seguir participando en un esquema pacífico, sin violencia, ni verbal, ni física. Estamos en un espacio privilegiado, donde hay pluralidad, donde hay diversidad, pero donde también hay inteligencia, donde también hay un gran proyecto y donde también hay una gran historia. No necesitamos aportar más cuotas de violencia a un Michoacán y a un México que están padeciendo ese plageno. Necesitamos aportar nuestra alma nicolaita, pacífica, inteligente, capaz, comprometida. Hoy más que nunca, como lo hizo Morelos en su tiempo, necesitamos aportar por la unidad nacional. Nuestros héroes, nuestros héroes, Hidalgo Morelos, López Rayón, Sixto Verbusco, por mencionar solo a alguno de ellos, dejaron la comunidad de sus casas, de sus trabajos, por un cambio, un cambio que dio origen a la nación mexicana independiente, y un cambio que lleva asociado a un proyecto que aún está vigente, el proyecto de la libertad de todas las mexicanas, de todos los mexicanos, el proyecto de la igualdad, el proyecto de la independencia, el proyecto de la justicia social, el proyecto del respeto a las libertades, el respeto a lo que no la tiene. Yo, como nicolaita, manifiesto mi compromiso por ese proyecto, y reitero que voy a seguir actuando con un respeto a todos, a todas las nicolaitas. Reitero que voy a seguir actuando pacíficamente. Reitero que voy a estar a la altura de las circunstancias de la Universidad de Ufagana, de Gere y Campos. Tenemos problemas estructurales, y no voy a dejar de lado mi deber moral como rector con esta casa de estudios. Estamos llamados a tener presente a nuestra bandera. Hoy la vamos a reponer, y que sea, que sea en un espíritu de renovación. Lo estamos haciendo en el alma mater, el lugar sagrado para los nicolaitas. Nuestra cuna ideológica, nuestra madre ideológica, un lugar muy especial. Lo tengo presente en mi corazón, lo tengo presente en mi ser. Y vamos a dar cauce a lo que indica el artículo 54 bis de la ley sobre el escudo, la bandera y el ritmo nacionales. Nos indica que el acto de incineración de bandera representa lo siguiente. Las cenizas de estas banderas deberán ser resguardadas o enterradas como un simbolismo de regreso a las entrañas de la patria. La bandera nacional es un objeto sagrado que, incinerado y transformado en polvo, vuelve a sus orígenes. El emblema nacional, aludear libre, nos recuerda lo más hermoso de nuestra patria, superior, excelsa, que nos unifica y lo obliga por igual y a la cual todos nos debemos. Al unísono decimos adiós a las cenizas que regresan a la tierra, quien con amor las toma en su regazo. Así piensa el pueblo de México, de sus símbolos patrios. Creo en ustedes, creo en mí, todos somos orgullosos.